Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy les voy a mostrar cómo hacer una bolsita de protección para cargarla en la cartera o en los bolsos o en los bolsillos para nuestra protección y resguardo. Realmente lo mejor es si pudieran cargarlo en los bolsillos de los pantalones porque es un resguardo que deben de cargar con ustedes. Los ingredientes que les traigo hoy son todos usados en los rituales de protección. He cambiado un poco la forma de hacer mis vídeos para que no sean tan largos y he creado una lista en mi canal llamada botánica donde podrán encontrar cada una de las plantas con sus características, beneficios, propiedades y contraindicaciones tanto en la parte de la medicina natural como en la parte esotérica. También dejaré un enlace en la parte superior de cada vídeo con el link directo a la planta si ya éste estuviera creado. Sabiendo esto los materiales e ingredientes que vamos a utilizar hoy son dos ramitas de olivo, unas ramitas de tomillo, dos ramitas de romero, agua bendita y una bolsita. Si ya ustedes poseen las plantas les pido encarecidamente antes de cortarla pedir permiso a las plantas o le pueden pedir permiso a la madre naturaleza para potenciar los poderes de nuestras plantas para que estas plantas vengan a darnos un beneficio y la bendición que ellas poseen y que nosotros necesitamos y también por respeto a la naturaleza porque hay plantas que al cortarlas arbitrariamente pueden mover con las energías negativas y en vez de ser un beneficio sea perjudicial. Y esto aplica tanto en la medicina natural y más aún en el esoterismo. Sabemos que por diferentes religiones el mismo dios tiene diferentes nombres igualmente los santos o sanos que no es de novedades poseen diferentes novedades poseen diferentes nombres, en mi caso le pido permiso a Ozaine que es el dueño de las hierbas con poderes medicinales y con poderes esotéricos. Osea el poder de las plantas mágicas es quien rige la naturaleza sincretizado con san silvestre. Si no desean pedir permiso a ningún santo o deida en especial, entonces pídale permiso directamente a la planta o a la madre naturaleza, pero hágalo. Vamos a proceder a armar nuestra bolsita de protección para que nos libre de todas las cosas negativas. Lo primero que haremos será realizar una cruz con nuestras ramitas de olivo utilizando un hilo blanco, por favor, blanco. Gracias por ver el video Así les quedará la crucecita. No es una cruz perfecta, pero es la representación de una cruz de olivo. Luego lo que vamos a hacer será rociar nuestras plantas con agua bendita, cada una de ellas, para bendecirlas y activar el poder de cada una de estas plantas. Recuerden que una planta sin el debido conjuro o hechizo solo es una planta. Para activar la magia en cada uno de los objetos, plantas, aguas, etc. Debemos de limpiar y bendecir, de invocar, de nombrar y de orar o hacer la petición para abrir el canal esotérico de cada uno de los ingredientes y materiales utilizados. Porque recuerden que debemos de hacer un emisor, la información y un receptor. El emisor que van a ser ustedes, la información que será la petición o pedido que ustedes desean hacer, el receptor que será el dios, el santo, deidad, espíritu o muerto al que ustedes les van a hacer el pedido. Luego procederán a hacer su bolsita o armar su bolsita. Van a colocar la cruz de olivo, van a tratar de que la cruz de olivo quede en el medio. Van a luego colocar las de romero de lado y lado. Y el tomillo lo van a sacar de los palitos, todas las hojitas y la van a regar dentro de la bolsita. Les muestro cómo. Música 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 Una vez realizado esto, antes de cerrar su bolsita, ustedes le van a echar su aliento. O sea, van a hacer esto. Van a rociar su aliento dentro de la bolsita. En mi caso, esta bolsita es una mallita. En el caso de que ustedes tengan una tela más gruesa, pues abren y rocían el aliento. Y dirán, yo, fulana de tal, nombre completo, conjuro estas plantas y esta bolsita para mi protección y resguardo. Para que el gran poder de las plantas mágicas me conceda la bendición de la protección contra todo poder maligno. Y contra toda persona que desea hacerme un mal. Yo, fulana de tal o fulano de tal, me amparo bajo la protección del divino Dios y de todos los santos. Corto, elimino y destruyo cualquier brujería dañina o maligna en mi cuerpo y en mi ser. Me resguardo ante el amparo de todos los santos, ante cualquier daño que me quieran ocasionar. Esta oración la dirán con la bolsita abierta hacia la boca de ustedes. Una vez que hayan dicho la oración, ya podrán cerrar su bolsita y estará pronto para ser utilizada. Y bueno amigos, este ha sido mi video por el día de hoy. Espero les haya sido de su agrado, espero les haya gustado. Beso, si les quiere. Por favor, compartan mi video para yo conseguir llegar a más personas. Gracias. Este es mi blog, la Hada Madrina de la Abundancia. Con todas las recetas y detalles, abajo les dejo el enlace. Gracias. 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 Gracias.